A través de un comunicado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció una supuesta crisis humanitaria de colombianos deportados por la situación fronteriza con Venezuela y destacó que tienen información preocupante sobre presuntas violaciones múltiples en materia de derechos humanos. El organismo constató que los ciudadanos del vecino país presentan dificultades para acceder a alimentos y servicios de salud, además de ser víctimas de actos de discriminación y persecución por parte de autoridades y particulares. Lamentó que sólo Bogotá permitiese la visita de sus funcionarios a la zona limítrofe y la falta de respuesta del gobierno venezolano respecto a dicha solicitud.